Estamos con organizaciones que trabajan en favor de la mujer, las cuales rechazaron los cambios propuestos a ser introducidos en el Código Laboral porque, según estiman, perjudicarían a este segmento de la población. Claudia Rodríguez, con más detalles en directo. Buenas tardes, Claudia. Saludos, muchas gracias. El Foro Feminista y C.Mujer esperan que no haya un retroceso en lo que se ha logrado con el Código Laboral. Las mujeres manifestaron que estas modificaciones propuestas por los empresarios, en especial sobre la maternidad, afectaría considerablemente a este importante segmento de la sociedad. Claro que es una barbaridad esta propuesta desde la Copardón de tratar de reducir y de quitarle derechos a las mujeres y a los trabajadores en sentido general. Ha firmado otro convenio con respecto a la situación de la mujer trabajadora que conlleva, implica firmar esas otras convenciones y no lo ha hecho. Extender el horario de trabajo afectaría significativamente las condiciones de vida de las mujeres dominicanas, sobre todo de las mujeres trabajadoras. Saludaron el discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional, sin embargo, mostraron preocupación por el poco presupuesto que reciben las instituciones que trabajan a favor de la mujer. Es todo lo que tengo hasta el momento desde el sector Don Bosco. Ahora paso con ustedes a los estudios.